Dios te bendiga y en esta ocasión quiero hablarte acerca de lo que son las emociones negativas saludables y las emociones negativas no saludables. Ambas son negativas, pero la diferencia es que las emociones negativas saludables te llevan a un comportamiento constructivo, pero las emociones negativas no saludables son aquellas que te llevan a comportamientos o acciones que son destructivos para ti. Y vamos a empezar con la ansiedad. La ansiedad versus la preocupación. ¿La ansiedad qué es? Es un mecanismo de defensa que utilizamos cuando hay un peligro. ¿Verdad? El problema existe entonces cuando no hay ningún peligro real, sino que está en tu mente y esto te está provocando ansiedad cuando no hay ningún peligro real aparente. ¿Verdad? Entonces, la ansiedad es una emoción negativa no saludable porque te lleva a comportamientos que son destructivos, como por ejemplo el aislarte del supuesto peligro, el apartarte del supuesto peligro, ¿verdad? Porque tú estás en una situación que crees que realmente hay un peligro. O sea, la ansiedad te viene por diferentes cosas, ¿verdad? Pero es por pensamientos y cosas que están sucediendo en tu cabeza que tú no has podido controlar. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, esto te lleva a tomar diferentes tipos de acciones y comportamientos que realmente no son saludables para ti y que lo que están haciendo es simplemente trayendo destrucción, alejándote, por ejemplo. A ver, un ejemplo. Una mujer que tiene celos, ¿verdad? El celo es el detonante que le produce la ansiedad. A mí me pasó, por eso te lo cuento. El celo de tú pensar que tu esposo te está haciendo infiel, ¿verdad? Entonces, eso lo estás creando tú en la cabeza, ¿verdad? Aunque sea real, aunque sea real, no estás supuesta tú a permitir que eso destruya tu vida. Y ahí es donde entra la situación de cuando estos celos comienzan a producir una ansiedad insoportable en tu vida que te lleva a comportamientos totalmente destructivos, ¿verdad? Entonces, es todo lo que tú estás creando en tu cabeza que te está llevando a esa ansiedad muy fuerte que sientes como que te estás volviendo loca, que sientes como que ya, wow, es muy fuerte esto. Pero no hay ningún peligro real. No hay ningún peligro real. Y la ansiedad es un mecanismo de defensa que lo utilizamos y es un mecanismo de alerta cuando existe un peligro real. Pero cuando estamos constantemente en esta ansiedad por causa de los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, ahí es donde vienen los problemas y la ansiedad produce más de 100 síntomas que se confunden con enfermedades. ¿Entiendes? Porque esto empieza a producir diferentes síntomas en tu cuerpo que esto te enferma y es destructivo completamente para ti. Ahora, la preocupación, por otro lado, es una experiencia negativa, pero te lleva a comportamientos constructivos, pero tales como comprender una amenaza, enfrentar la supuesta amenaza y buscar soluciones. La preocupación es lo que te lleva simplemente a eso, a examinar, porque está bien uno preocuparse por una situación, o sea, eso es lo saludable, preocuparse por una situación, ver la manera más correcta de solucionarlo, buscar alternativas, y esta es saludable porque te lleva a comportamientos constructivos, a comportamientos saludables, ¿verdad? No es el señor. Entonces, vamos a ver la diferencia entre la depresión, la depresión y la tristeza. La depresión sabemos que es una emoción negativa que no es saludable porque conduce a que uno se retire, uno se retire de las actividades agradables y altera la capacidad que nosotros tenemos para funcionar en nuestra vida cotidiana. Entonces, la tristeza no. La tristeza, aunque la sentimos negativa, ¿verdad? La tristeza la sentimos negativa y, pues sí, es una emoción negativa, pero es saludable porque es normal que usted después de un duelo, después de una situación, se sienta triste. Ahora, cuando usted permite que esa tristeza se convierta en depresión, entonces usted necesita ayuda, ¿ok? Y aquí estamos nosotros para poder ayudarle. Si usted ya permitió que la preocupación se convierta en ansiedad y no puede controlarla, o si ya usted permitió que su tristeza se convierta en depresión y no está pudiendo controlarla, ¿ok? Estamos aquí para ayudarte. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver la diferencia también entre estas dos emociones negativas que son la culpa y el remordimiento. La culpa es una emoción negativa que no es saludable. ¿Por qué? Porque conduce al autojuicio, al autoetiquetado como malo, como que uno es malo, uno se autoetiqueta a sí mismo como malo, ¿verdad? Esa es la culpa. La culpa lo que hace es hacerte sentir que tú eres el malo, y eso no es saludable porque eso no te está llevando a un comportamiento constructivo. Y lo que queremos es que tú puedas saber que hay emociones negativas, que son negativas y que uno se siente mal y es normal, pero la diferencia es a qué te está llevando lo que estás sintiendo. Esa es la diferencia. Entonces, el remordimiento lo que hace es que aunque es negativo, es saludable porque conduce al conocimiento de errores, o sea, nos conduce a reconocer los errores que estamos cometiendo y asumir nuestra responsabilidad en esos errores. Entonces, al asumir nuestra responsabilidad en esos errores, lo que hacemos es que podemos reconocer y pedir perdón a la persona que hemos afectado. Amén. Esa es la diferencia entre la culpa y el remordimiento. Hay cosas que son saludables y usted puede sentirse triste después de un duelo, después de haber perdido un ser querido. Es muy normal que usted pase por ese tiempo de duelo, por ese tiempo de tristeza, ¿verdad? Pero cuando ya estás del otro lado y ya estás caminando en la depresión, necesitas buscar ayuda. Y yo estoy aquí para ayudarte. Así que comunícate conmigo. Amén. Para que podamos iniciar una intervención en ese problema. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.